Hola a todos, soy Frank Sendhisto de este mi canal Transcendrismo. Estamos en la sección de deportes, actividad en ruta, porque os quiero dar información más el resumen de la anterior ruta, ruta y vídeo de esa ruta, porque tuve la colocación y fallo técnico del vídeo que realicéis de esa ruta. Luego también así os doy información de las zapatillas y también en general, material e información deportiva. Empezaré por las zapatillas. También comentaros que voy a poner una parte de lo que no subí en el anterior vídeo, que son de 30 segundos. Es que yo soy ecologista y defensor de los animales. No lo subí porque no lo vi oportuno para cumplir un poco lo que es el tema de la ecología y de la defensa de los animales. No lo vi oportuno. Así que os enseño las zapatillas, que están muy bien en la Joma Trek. Va muy bien, como podéis ver, son muy cómodas. Me ha adaptado muy bien a las zapatillas, a los pies. Y ya que estoy por aquí, hay un rebaño pequeño que va con un pastor. Hola, buenos días. Como podéis ver, el rebaño con el pastor. Llevo una temporada que veo lo que son las cabras ovejas por la ruta. Como os iba comentando, primero os hablo de las zapatillas de la Joma Trek, después de daré paso a los 30 segundos que no puse en el vídeo anterior, porque en ese vídeo anterior se ve la cascada. Ahora, aquí tenéis las zapatillas, que están muy bien. Son muy cómodas. Y ahora os daré paso a los 30 segundos que no puse en el vídeo entero, para que sepáis por qué no lo puse. Ya estoy llegando a la cascada, que está enfrente, pero por eso no se ve muy bien. Y unas personas han estado pescando y han pescado eso. Lo que pasa es que no les puedo sacar porque son menos de edad. Seguimos para... Como habéis podido ver, en esos 30 segundos, en la ruta de calles a Domino Viejo, es una zona que también suelen ir gente a pescar. Me encuentré con dos chavales, que estos dos chavales no salieron en el vídeo porque eran menores de edad. Tendrían 12, 14 años, entre 10 y 14 años. Pero sí que fueron a pescar, saqué lo que es un pez. Para no herir la sensibilidad, no lo subís. Y ahora sí que lo subo porque se ve lo que es la cascada. Y a la vez explicaros que Domino Viejo es un pueblo que lo trasladaron a otro sitio porque construyeron el Panterno de Loreguilla. Daros esta información para que lo tengáis en cuenta. Es una ruta que es llana, que es fácil, que es una ruta fácil, cómoda, llana. Y lo puede hacer cualquier persona que, más o menos, como yo siempre digo, hay que tener cierta preparación física, tanto para caminar como para practicar senderismo. No sé todo, cuando la ruta, ya si te va a un tiempo de dos horas y media, que tardé entre dos, dos horas y media, más o menos, de un recorrido a lo mejor de 10, 15 kilómetros. Tienes que tener cierta preparación física. Aunque vayas descansando y mirando, y en mi caso, realizando el vídeo, realizando el vídeo, más o menos, tienes que tener cierta preparación. Hola. Cierta preparación física. La ruta está muy chula. También podéis encontrar lo que son las típicas garzas comunes, porque hay mucha agua en ese sentido. Luego, para no alargar tanto el vídeo, el dominio viejo, lo que son las casas abandonadas, porque lo trasladaron en otro sitio, el dominio nuevo y el dominio viejo. Es un pueblo que lo trasladaron en otro sitio, porque construyó el pantano de la oreguilla, que es el pantano que se suministra agua a Valencia Capital y su área metropolitana. Daros también esta información. Por eso yo digo que, mirad cuántas aves hay ahí. Precioso. Como os digo, por eso os digo que no hay que tirar basura y dejar sucio lo que es la naturaleza, porque el pantano de la oreguilla da agua a Valencia Capital. Y es la basura que se traga la gente de Valencia Capital y su área metropolitana. Daros esta información. También, daros la información que el 12 de diciembre es la milla paralímpica de Chivas. Antes dije el 5 de diciembre, pero lo han cambiado. Daros también esta información. El 5 de diciembre está la Maratón de Valencia y la Trail Ultra Trail de Chivas. También os doy esta información. Más el 24 de octubre, la media maratón de Valencia. Daros también esta información. También os animo a que, o mejor dicho, os invito a que os suscribáis a mi canal. Dar me gusta, ver los vídeos para que tengáis este tipo de información. También en general, que es gratis. También dar las gracias a los que ya estaban, a los que se lo han apuntado últimamente. A los que ya están apuntados, si veis mis vídeos, daros las gracias. De aquí me despido, hasta el siguiente ruta y vídeo. Hasta luego a todos. Hola. 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 Hola.